Música 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 Tasa ka piuka Ona kawa muile ravi Yaloni wei kawa itaki Kia itauli ari ari Nongu wei tinani Lolo maeta wa ya rangi Música Yadomai le singa Vente tobe tala tala Nomu dala kede Komai kusanaka Nondaru yala yala Gai maro roya Vendaru rakousei lalai Música Tasa ka ni buka Nane ito wei ngomi Katarina na watimu Tasa Sicilia Saylasa kei helia Música Ketuna na ito da la Mungae matamu Kerean mamu Veiba soti Música Ketuna na ito da la Mungae matamu Kerean mamu Veiba soti Música Ketuna na ito da la Mungae matamu Kerean mamu Veiba soti Música Ketuna na ito da la Mungae matamu Kerean mamu Veiba soti Música Ketuna na ito da la